Los temas que veremos a lo largo del curso están distribuidos en tres unidades. Unidad 1. Generación de Empresa y Proyectos Unidad 2. Elaboración de Expediente Técnico, Diseños Unidad 3. Elaboración de Expediente Técnico, Planificación de Obra Como resultado de aprendizaje de nuestro curso, serás capaz de desarrollar un proyecto de ingeniería civil considerando restricciones reales. Los temas que veremos a lo largo del curso están distribuidos en tres unidades. Unidad 1. Generación de Empresa y Proyectos Unidad 2. Elaboración de Expediente Técnico, Diseños Unidad 3. Elaboración de Expediente Técnico, Planificación de Obra Para verificar el logro de la competencia y contenidos de la asignatura, se realizarán evaluaciones constantes. Se tendrá una prueba de entrada del tipo Prueba Objetiva, la cual no tiene un peso. Posteriormente, se continúa con el consolidado 1, el cual está compuesto por la evaluación de la unidad 1 y 2 y tiene un peso del 20% de la nota final. Se continúa con la evaluación parcial, el cual tiene un peso del 20% de la nota. Se prosigue con el consolidado 2, el cual está compuesto por la evaluación de la unidad 3 y tiene un peso del 20% de la nota final. Finalmente, se realiza la evaluación final, en el que se incluye el contenido estudiado a lo largo de la asignatura y tiene un peso del 40%. Respecto a la fórmula del promedio final, esto se obtiene de la sumatoria de los consolidados 1 y 2, junto a las evaluaciones parcial y final, cada uno con su peso porcentual respectivo. Antes de iniciar nuestro recorrido a lo largo de esta asignatura, es importante que te preguntes lo siguiente. ¿Qué es Gerencia de Proyectos y cómo lo aplicarías en tu trabajo?